Transmitiendo desde la Ciudad de México, URUS Radio, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Aquí estamos con ustedes nuevamente transmitiendo su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 13 de noviembre de 2023. Los saludos, soy Doris, y estamos también con el profesor Francisco Mendoza, que bueno, ustedes ya lo conocen, es quien nos habla de estas historias extraordinarias de nuestro querido México. Vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos que nos escuchan en URUS Radio, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, pues, con el placer de estar un lunes más por aquí, licenciada. Sí, un lunes más y con la serie del Virreinato de la Nueva España, ya en el episodio número 15. Eran los que más o menos esperábamos, licenciada, y apenas estamos en el siglo XVII. Hoy vamos a hablar de grandes personajes de este siglo. Y, bueno, pues, todavía hay mucho que platicar del Virreinato de la Nueva España, licenciada. Sí, muchísimo, muchísimo, profesor. Algunos nos mencionaban que si podía hablar también de la diáspora tlaxcalteca. Son tantos y tantas cosas que hay que platicar, ¿no? Es mucho. Son 300 años de historia, amigos, y que México se está transformando. Bueno, el Virreinato se está transformando. Están surgiendo ciudades, se están poblando. Efectivamente, se le menciona como la diáspora tlaxcalteca, porque precisamente nuestros hermanos tlaxcaltecas son los que van a fundar varias ciudades. Bueno, son llevados por los encomenderos y son los que van a poblar varias ciudades, sobre todo en el norte de nuestro país. Entre ellos Monterrey, por ejemplo, fue fundado por tlaxcaltecas. Y, en fin, claro que platicaremos de esta parte, licenciada. Muy bien, muchas gracias, profesor. Pues, saludamos también a nuestros amigos que se encuentran aquí en el chat, que nos acompañan todos los lunes. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Arturo Moreno, Edgar Vázquez, Gersolano, que lo vimos el domingo, igual con sus hijos allá en Palacio de Minería. Sí, profesor. Me llamó la atención. Gran saludo a toda la tropa, Urus Radio, de nuestro amigo Edgar. Y, bueno, a Lucía Vázquez, a Eduardo de Gaona Palomino, a Adán Díaz, a la licenciada Migdalia Cantú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Migdalia? Hace mucho que no te veíamos por aquí en el chat. Y poniéndola H. Ah, claro. Claro. Claro, orgullosamente. Debe de ser, totalmente. A Ismael, saludamos también. Y a César Morales y Beth Guerrero, que es nuestra corresponsal aquí en la Ciudad de México. Nos ha mandado ya varias fotografías de lugares históricos. Muchísimas, muchísimas gracias, Ivette. Y, bueno, también los esperamos en Palacio de Minería este viernes. Viernes 17, ¿no, profesor? A las 7 de la noche. Sí, este próximo viernes, amigos, estaremos ahí en el Palacio de Minería. Próximo viernes no hay registro. Va a ser entrada libre, pero es cupo limitado a 200 personas. Entonces, procuren llegar temprano, amigos, para que agarren buen lugar. Y ahí estaremos con el tema de las mujeres durante la Revolución Mexicana. Pero me gustó mucho, lo voy a comentar ese día, el próximo viernes. Me gustó mucho el cartel que nos hicieron nuestros amigos de Palacio de Minería, porque dice, mujeres haciendo la Revolución Mexicana. Me gustó mucho el término, haciendo la Revolución Mexicana. Y hablaremos de grandes personajes, ¿sí? Empezando por Carmen Cerdán. Desde ahí vamos a iniciar y seguiremos y platicaremos de muchos personajes de la Revolución Mexicana. Y las damas, pues, que estuvieron ahí, codo a codo, junto con los hombres. Muy bien, muy bien, gracias, profesor. También saludamos a nuestro amigo Oliver Mendoza. Dice que desde Brisbane, o no sé cómo se pronuncie, Australia. Desde allá nos está escuchando. Pues nada más y nada menos que desde Australia. Sí, así es. Y tenemos a dos amigos, un amigo que nos escucha en Honduras, que le agradecemos, igual que nos escuche. A Ronnie Eden Perino y también a otro amigo, pero ahorita checo, quien es que nos escucha en El Salvador. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. A Marco, Marco Mateus, gracias. Gracias a nuestros hermanos de El Salvador y de Honduras. Hemos tenido la oportunidad de estar por allá, en El Salvador y en Honduras. Excelente gente, excelente gente, gente muy amable, gente muy afectiva, nos reconocían. Son mexicanos, pasen en los restaurantes, en las calles nos saludaban. Y la verdad, gente muy amable, nuestros hermanos de Centroamérica. Un abrazo para todos ellos. Un abrazo, claro que sí. Y también mandamos una felicitación para nuestra amiga Nidia Vega de Monterrey, que cumple años. Felicidades. Muchas, muchas felicidades a Nidia. Pues ahora sí, profesor, continuemos con esta serie. Bueno, pues continuamos, continuamos con esta serie, amigos, y bueno, yo quedé de platicarles de nuevo esa leyenda de la inundación de 1629 en la Ciudad de México. Ya está grabado en un capítulo, bueno, en ocasiones repetimos algunos datos porque es otro tema, pero los datos coinciden. Entonces, nos habían dicho en qué programa está grabada la leyenda. Sí, de hecho, aquí está. Yo lo tengo, pero igual, si usted nos puede, este, otra vez deleitar con esa historia. Este, adelante, profesor, es en Historias Fantásticas 3. En Historias Fantásticas 3. Bien, de acuerdo, sí, sí, claro que sí, entonces, yo me acuerdo que contesté que no recordaba yo qué programa, pero lo volví a platicar, pero bueno, ya nos dijo la licenciada en qué capítulo está. Pero sí, lo platicamos así rápidamente, 1629, se da una inundación tremenda, fueron 40 horas sin parar de llover en la Ciudad de México, no se habían terminado las obras de desagüe en el Tajo de Nochistongo por Enrico Martínez, entonces, se inunda la Ciudad de México, que les comentábamos que sobre la calle de Madero, y creo que nuestros amigos subieron fotografías, ¿verdad?, de León. Sí, sí. Y Bet fue quien subió. Y algunos otros amigos, sí. Subieron la fotografía de León que está empotrado en una esquina. Y Motolinía. En Motolinía y Madero, ¿verdad? Y ahí es la señal hasta dónde llegó el agua, el agua de la inundación. Y no olviden que ya se ha hundido la Ciudad de México, ¿eh? No lo olviden, o sea, que el agua todavía llegó más arriba. O sea, esta es la marca de que el tiempo, pero la ciudad se ha hundido. Pero, amigos, como un dato curioso, como un dato curioso, observen ustedes fotografías de la inauguración de el ángel de la independencia en 1910, ¿sí? Que tiene pilotes que tocan suelo firme, entonces el ángel no se hunde. El ángel de la independencia no se hunde. Vean fotos de la inauguración en 1910 y no tiene escalinatas. No hay un solo escalón. Todos los escalones que tiene ahora, eso es lo que se ha hundido la Ciudad de México, porque se sigue hundiendo, el ángel no se hunde, entonces se le van aumentando escalones, ¿sí? Para poder subir al ángel. Vean, o sea, comparen las fotografías de 1910 y 2023 y verán todo lo que se ha hundido la Ciudad de México. Bueno, pues auméntenle eso a León, ¿sí? Entonces verán cómo estuvo la inundación. Fue tremenda esa inundación. Amigos, esto, digamos, forma parte de las crónicas y yo voy a dividir el momento en que ya sea una leyenda, ¿sí? Lo que es histórico es que se vieron muchas posibilidades para poder desaguar la Ciudad de México. La gente vivía del segundo piso para arriba, se transportaban por canoas, escuchaban misa en las azoteas. Entonces se decidió mudar la Ciudad de México y llevarla hacia Santa Fe. Para quienes no conocen la Ciudad de México, es la parte suroeste de la ciudad y que tenemos colinas. Entonces se pensó llevar la Ciudad hacia Santa Fe. Pero resultaba carísimo, carísimo hacer eso. Entonces deciden hacer un exorcismo a la Ciudad de México. Para esto vinieron exorcistas, ¿sí?, pertenecientes a la Orden Dominica. Y ellos realizan un exorcismo a la ciudad y logran, mediante esta práctica, hacer que los niveles del agua desciendan. Esto es histórico. O sea, de que se hizo, de que se realizó este ritual, se realizó en la Catedral Metropolitana, lo que estaba construido, todavía no estaba terminada la Catedral, se hizo. Ahora, ¿dónde entra la leyenda? O sea, todos los demás son datos históricos, pero ¿dónde entra la leyenda? ¿En qué dicen? Que cuando se realizó este ritual, este exorcismo, sí pudieron capturar a un demonio, un demonio que estaba escondido en la Catedral Metropolitana y que había sido un demonio creado o traído por sacerdotes de cultos paganos antiguos prehispánicos, ¿sí?, que habían creado este monstruo o este demonio y que es el que estaba ocasionando el daño a la Ciudad de México y lograron atraparlo ahí dentro de la Catedral, ¿sí?, y lo meten a este demonio o el espíritu de este demonio en una caja de piedra. Esta caja de piedra fue depositada a los pies de la tumba de Fray Juan de Sumárraga. Entonces, amigos, si ustedes tienen la oportunidad de ir a la Catedral Metropolitana y visitar las criptas, se puede acceder, se necesitan permisos, pero hay ciertos horarios en los que se permite la visita con un guía, pueden ustedes acceder y la cripta de los arzobispos o de los obispos, la verdad es muy bella, la cripta está justo abajo del altar mayor de Catedral Metropolitana. Si ustedes entran a la Catedral, caminan por el lado izquierdo, por el pasillo de la izquierda y van a encontrar las catacumbas, ¿sí?, ahí está la escalera, ahí bajan, y si es horario, si tienen la suerte que sea horario de acceso, van a poder entrar, bajan, caminan y luego giran hacia la izquierda y van a encontrar la tumba de los arzobispos y a los pies de la tumba de Fray Juan de Sumárraga, que es la tumba principal, ¿sí?, van a ver una caja con diferentes signos o símbolos que está a los pies de, o sea, a los pies de la tumba. Supuestamente la leyenda dice que ahí sigue encerrado ese demonio y que esa caja de piedra no hay que abrirla porque sería desatar de nuevo, ¿sí?, cosas terribles para la Ciudad de México. Entonces, les digo, esto ya forma parte de la leyenda. Lo cierto es que sí, se realizaron estos actos de exorcismo a la ciudad para poder bajar el nivel de las aguas, porque fueron cuatro años de inundación, cuarenta horas de lluvia y cuatro años que duró inundada la ciudad. Entonces, pues ya está ahí platicada así a grosso modo la historia. ¿Sí? Ok, sí, muchas gracias, profesor. Bien, pues vámonos, licenciada, vámonos al siglo XVII. Y tenemos personajes, bueno, este personaje nace en el siglo XVI todavía, pero es un gran personaje novo hispano, ¿sí?, nacido en Taxco, en Taxco Guerrero. Su familia se dedicaba a la minería, pero la minería empieza a decaer en la ciudad de Taxco, él forma parte de una familia que en total son cinco hermanos y él lleva el nombre de Juan y es la familia Ruiz de Alarcón. Estamos hablando del gran dramaturgo mexicano, ¿sí?, o novo hispano mexicano, Juan Ruiz de Alarcón, que nace en el año de 1572. Amigos, Juan Ruiz de Alarcón viene a dar a la Ciudad de México, pero desde muy corta edad, pues él tiene un problema. Él tiene un problema, que su cuerpo está contrahecho. Esto es, para decirlo, digamos, poco técnicamente, pero para decirlo más coloquialmente, él era jorobado, ¿sí?, pero era muy notorio, era demasiado visible su joroba, pero aparte tenía, por eso le decían contrahecho, tenía también saltado el pecho, era de muy bajita estatura, ojos muy saltones. Entonces, vamos, como describen a Juan Ruiz de Alarcón, pues era una persona, pues nada agraciada físicamente, sobre todo les digo, al ser bajito de estatura y luego con esta joroba, ¿sí?, una joroba doble, pues realmente no tenía, les digo, no era nada agraciado, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, Juan Ruiz de Alarcón va a estudiar, se va a preparar, va a entrar a la universidad en México, ¿sí?, y posteriormente se va a ir a España, ¿sí? A ver, aquí tenemos que hacer una aclaración, estamos hablando de lo que se conoce como el siglo de oro, ¿sí?, español, el siglo de oro de las letras, estamos hablando de la época de Cervantes, de la época de Calderón, de la época de López de Vega, y déjenme decirles, amigos, nosotros, lo hemos comentado varias veces, somos gente de teatro, entonces hemos seguido, o conocemos un poquito del tema, y podemos hablar de los tres grandes, grandes del teatro universal, los tres personajes más grandes del teatro universal, que es William Shakespeare, ¿sí?, que es, este, Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido como Molière, y Lope de Vega, ¿sí?, español. Sobre todo Lope de Vega, por la gran cantidad de obras, pero aparte tiene un clásico, que es la Fuente Ovejuna, y que es como la clase, como el, to be or not to be, that is a question, que es la frase del teatro shakespeariano, ¿sí?, para el teatro español, la frase es, ¿quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Y la frase para el teatro francés es, haznos reír, Molière. En fin, son detalles del ambiente teatral, estamos hablando de los grandes. Bueno, ¿qué tiene, qué tiene que hacer, en este caso, Juan Ruiz de Alarcón, un hombre bajito, contrahecho, nacido aquí en el territorio de la Nueva España, por lo tanto, era americano, así se le mencionaba, y, pues, nada más y nada menos, amigos, que Juan Ruiz de Alarcón, cuando se estrena el teatro nacional que manda ser Antonio López de Santana en 1844, se estrena el gran teatro nacional, ¿sí?, con la obra Las paredes oyen, de Juan Ruiz de Alarcón. Y, bueno, ya en pleno siglo XX, se estrena el gran palacio de bellas artes en la Ciudad de México, y se estrena con La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. O sea, sus obras estrenan los dos grandes teatros que ha tenido México. Él se va a Salamanca, va a estudiar allá en Salamanca, de 1600 al año de 1604, y regresa a México, él va a estudiar leyes. El problema está, ¿sí?, el problema está en que no es aceptado por su aspecto físico, no se le acepta, llega a la Ciudad de México, se titula, se titula como juez en la Catedral Metropolitana, se titula como juez. Amigos, ¿sí?, varios de ustedes tienen un título profesional, y ustedes saben que tienen dos o tres sinodales. Juan Ruiz de Alarcón tuvo 27 sinodales, 27, 27 personas en frente juzgando su tesis, ¿sí?, de Juan Ruiz de Alarcón, y precisamente en la Catedral Metropolitana. Bueno, cuando él se quiere doctorar, y hace el intento en la Universidad Pontificia, no lo admiten, en tres ocasiones no lo admiten. Ya le habían dado un título, quédate con eso, ya eres juez, ¿sí?, pero ya no te queremos aquí. ¿Por qué? Por su aspecto físico. Simplemente por eso, por su aspecto físico, tres veces le niegan el doctorado a Juan Ruiz de Alarcón. Lo más que consigue es que lo nombren juez, se va a Veracruz, captura ahí a un asesino de su mujer, después consigue que lo nombren cobrador de los impuestos del pulque, ya ven que había mucho comercio con el pulque, entonces él es cobrador de impuestos, entonces decide, pues aquí en México no lo aceptan por su aspecto, decide irse a España en 1613. Allá en España va a comenzar él a escribir. Allá es donde es más prolífico como escritor, va a vivir en Madrid, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Es el tiempo de Góngora, de Quevedo, de Calderón, de Tirso, de Cervantes, de López de Vega, les repito, el siglo de oro de las letras españolas, el siglo de oro de las letras. Cervantes acababa de escribir el Quijote, es más, cuando llegaban los barcos a Veracruz, licenciada, llegaban los barcos a Veracruz, pues como era una travesía muy larga en los barcos, la gente traía libros, y resulta que en 250 barcos, digamos, hicieron una especie de encuesta, en 250 barcos que llegaron a Veracruz, siempre les preguntaron, ¿qué libro están leyendo? y contestaban el Quijote de la Mancha, ¿sí? Entonces, era el libro más leído, Cervantes era sumamente leído, que por cierto, amigos, los digo, perdón que me salga del tema, licenciada, pero lo digo varias veces, lo he dicho algunas veces, que mucha gente utiliza esta frase, dice, como lo dijo el Quijote, ¿sí? ¿Escuchas ladrar los perros, Sancho? Es señal de que vamos andando. No, no lo dijo el Quijote. O sea, no sé quién se le ocurrió la frase, es muy bonita, pero no está escrita en el Quijote, y mucha gente como que se adorna con esa parte, pero hay que hacer la corrección. No, no es del Quijote, no es de Cervantes la frase. Pero bueno, entonces, se van a empezar a presentar sus obras, él va a conocer a Cervantes, lo va a conocer, y de hecho, va a haber cierta influencia de Cervantes en alguna de las obras de Juan Luis de Alarcón, pero allá, estando en España, estoy hablando, amigos, les digo, de Quevedo, de Góngora, de Lope, de Tirso, todos ellos se burlaban de Juan Luis, todos se burlaban de Juan Luis, decían que cuando él firmaba, la letra D era la mitad de su retrato, por la curva de la letra D, que él era siempre, era la mitad de un paréntesis, por ejemplo. Entonces, todo el tiempo eran burlas y mofas en contra de él, por su aspecto, pero más que nada era su grandeza, era su grandeza, y esto lo vamos a confirmar en unos minutos, cuando hablemos de Sor Juana, va a ser la grandeza de Juan Luis de Alarcón lo que los va a molestar, pero hay detalles muy curiosos, por ejemplo, amigos, Juan Luis, afortunadamente, afortunadamente, publica sus obras, ¿sí? Publica sus obras, y este, y eso va a servir, porque, él ahí dice, esta obra es mía, yo la escribí, yo las publico, ¿sí? Se publicaron allá en España, y después llegarían a México las obras, y entre ellas, entre las que publicó, obviamente, está La verdad sospechosa, una gran obra, pues, de Juan Luis, pero lo curioso es esto, que la obra, ya se la había adjudicado López de Vega, López de Vega, que estoy hablando, que mencionamos, como de los tres grandes, de la literatura dramática, ya se la había adjudicado, ya decía que era de él, y actualmente, incluso hay algunas obras, del mismo López, del mismo López de Vega, que, los expertos, en este caso, han dicho, no, esa no es de López, no lo han podido comprobar, pero dicen, este es de Juan Luis de Alarcón, por el estilo, etcétera, etcétera, es de Juan Luis de Alarcón, y si no es de Juan Luis, le estaban copiando a Juan Luis, entonces, se burlaban de él, les digo, por su aspecto, pero sobre todo, por ser americano, ¿cómo es posible que alguien, un indiano, porque así le decían, indiano, llegue aquí, y esté escribiendo, ¿sí? Chaparro, flaco, feo, con los ojos altones, jorobado, ¿cómo es posible que escriba así? Entonces, pues sí, estaba, estaba pegándole fuerte, fuerte a, a este, a los grandes, tan, pero, pero lo que llama la atención, amigos, es que incluso, incluso, Moliere, lo menciona, como el padre de la comedia, moderna, moderna para ese tiempo, el padre de la comedia moderna, y sabemos que Moliere, es comedia, de ahí que yo les decía, la frase, del teatro francés, es, haznos reír Moliere, pues el mismo Moliere, es influenciado, por Juan Ruiz de Alarcón, el mismo Moliere, uno de los tres grandes, y López de Vega, adjudicándose, y robándole obras, ¿sí? a Juan Ruiz de Alarcón, robándole obras, entonces, amigos, veamos, la grandeza, de este, de este personaje, y es un personaje, poco reconocido, en México, tenemos, el festival Cervantino, donde se le hace, un homenaje, a Miguel de Cervantes, pero en Taxco, tenemos las jornadas, alarconianas, que no las mencionamos, casi, no las mencionamos, porque bueno, es el Cervantino, y nos olvidamos, de nuestro gran, Juan Ruiz de Alarcón, que les repito, yo creo que como un homenaje, muy justo, los dos grandes teatros de México, se han inaugurado, con obras, precisamente, de Juan Ruiz de Alarcón, yo se las recomiendo, amigos, como gente de teatro, les recomiendo, ¿sí? Tanto, La Verdad Sospechosa, como, como, Las Paredes Oyen, de veras, se las, se las recomiendo, y este, sus obras, son de carácter moralista, o sea, están muy definidas, sus personajes, perfectamente definidos, los personajes, y es, era el estilo de ese tiempo, esto es, que los malos van a, van a fracasar, y los buenos van a triunfar, entonces, son obras de corte moralista, pero el ingenio, la, la facilidad de pluma, que tenía Juan Ruiz de Alarcón, pues fue, impresionante, va a morir, allá en España, su cuerpo, está allá en España, de Juan Ruiz de Alarcón, y va a estar enterrado, en la catedral de San Sebastián, ahí en Madrid, en el mismo lugar, donde está, López de Vega, ¿sí? Y donde hay varios escritores, que vedo, etcétera, que están enterrados, precisamente, ahí en San Sebastián, en Madrid, y este, y bueno, amigos, si hay alguien allá en Madrid, nos puede enviar una foto, ¿sí? De la tumba de Juan Ruiz de Alarcón, allá en Madrid, pues se los vamos a agradecer muchísimo, yo busqué, y no encontré fotografías, de Juan Ruiz, y este, y de hecho, profesor, hay una situación, que, bueno, leí, que Juan Ruiz de Alarcón, este, contestaba, a sus, a sus, este, de alguna manera, detractores, este, de una manera inteligente, y con mucho ingenio, de hecho, en alguna ocasión, contestó, así, en el hombre, no has de ver, la hermosura, o gentileza, su hermosura, es la nobleza, su gentileza, el saber, caray, caray, Juan Ruiz de Alarcón, Juan Ruiz de Alarcón, hay que sentirnos orgullosos, porque estuvo, al mismo nivel, de los grandes escritores españoles, ¿sí? estuvo al mismo nivel, y fue admirado, porque al final, si lo atacaban tanto, es porque lo admiraban, por eso lo atacaban tanto, así es, pero bueno, va a fallecer, va a fallecer, Juan Ruiz de Alarcón, en el año de, a ver, déjeme ver, mil seiscientos, ay, perdí el dato, este, ya, mil seiscientos treinta y nueve, es cuando va a fallecer, y bueno, pues, recomendado, amigos, que leamos las, algunas de las obras, sobre los textos dramáticos, de Juan Ruiz de Alarcón, pero junto, con Juan Ruiz de Alarcón, tenemos, a otro personaje, enorme, enorme, en las letras mexicanas, virreinal, sí, pero, pues, nacida, en México, en el año, de mil seiscientos, cuarenta y ocho, hay un poco de duda, en cuanto a su nacimiento, se fue en mil seiscientos cuarenta y ocho, mil seiscientos cincuenta y uno, pero, nos inclinamos más, por el lado de mil seiscientos cuarenta y ocho, la mayoría de fuentes habla de mil seiscientos cuarenta y ocho, un doce de noviembre, esto es, amigos, el día de ayer, Sor Juana Inés de la Cruz, cumplió trescientos setenta y cinco años, de haber nacido, ¿sí?, el día de ayer, doce de noviembre de mil seiscientos cuarenta y ocho, yo no escuché que hubiera como algún comentario, o a lo mejor se están esperando para el dos mil veintiséis, para, pensando que es mil seiscientos cincuenta y uno la fecha de su nacimiento, porque trescientos setenta y cinco, bueno, pues, es un año como muy, muy representativo, pues, para hacer homenajes, etcétera, etcétera, y el día de ayer, bueno, pues, yo no, no vi nada, o a lo mejor no, no revise adecuadamente, pero van a ser en, en San Miguel Nepantla, lo que hoy es este Estado de México, ya hemos hecho, ya hemos platicado de, de Sor Juana, pero la vamos a volver a mencionar, porque estamos hablando del Virreinato, es una niña, ¿cómo podríamos decirlo, amigos?, precoz, precoz para aprender, ella quiere aprender, tan quiere aprender, sí, que aprende a leer, amigos, a los tres años de edad, aprende a leer Sor Juana, bueno, Juana Inés, si todavía no es Sor Juana, Juana de Asbaje y Ramírez, aprende a leer a los tres años de edad, su abuelo, su abuelo, tenía una colección de libros, y los lee todos, acaba por leer todos, su abuelo fallece, pero ella lee todos los libros, pero escondida, amigos, se escondía para poder leer, ¿por qué?, porque era niña, sí, porque era una mujercita, no tenía por qué aprender, esas cosas que eran de hombres, al morir su abuelo, su madre, ella es hija ilegítima, ¿sí?, su madre hereda los bienes del abuelo, y se vuelve administradora, cosa curiosa, su madre sabe hacer operaciones, sabe sumar, restar, pero no sabe leer y escribir, entonces tenía que leer Sor Juana escondidas, de la biblioteca del abuelo, pero le enseña su hermana, que sí sabía, le enseña lo poco que sabía, pero después, Sor Juana ya va a continuar, y va a devorar los libros, así va a devorar los libros, tan es así que ella ya más grandecita, le va a decir a su mamá, que ella quiere estudiar en la universidad, y su mamá se ríe, le dice, eso no puede ser, eso es para hombres nada más, las mujeres no pueden estudiar, incluso ella le dice, pues me voy a vestir de hombre, sí, para poderme inscribir en la universidad, se comenta, se comenta, que ella aprende latín, en 20 lecciones, amigos, en 20 lecciones aprendió latín, y lo que ella quería aprender, si no lo aprendía, si no lo aprendía, se cortaba un poco de cabello, porque decía que no era correcto, tener hermosuras en la cabeza, mientras hubiera ignorancia, dentro de la cabeza, entonces ella misma se castigaba, por eso les digo que era precoz, para el aprendizaje, ella quería saber, 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 viene a dar a la casa de una tía, hermana de su mamá, aquí a la Ciudad de México, este, donde, bueno, allá, estando en, en Nepantla, gana un concurso, su primer concurso, escribiendo una LOA, que LOA, bueno, son alabanzas, sí, entonces, este, desde ahí llama la atención, tiene muchísimo conocimiento la niña, va a hacerse notar, y de alguna manera se va a acercar, a, a la corte, a la corte del, del virrey, sí, este, bueno, la frase que utilizaba, Sor Juana es, exactamente, no puedo tener, no puedo tener hermosuras en la cabeza, no puedo tener la cabeza cubierta de hermosuras y carezco de ideas, entonces, va a llamar la atención, pero, vean ustedes, hay como cierto morbo, se van a dar cuenta los virreyes, del conocimiento que tiene esta niña, ya adolescente, y le van a hacer una prueba, en el, lo que hoy es Palacio Nacional, que era el Palacio Virreinal, le van a hacer una prueba, donde van a traer, a los, a las personas más connotadas, a universitarios, a, a, vamos, este, sacerdotes, científicos, de, de ese tiempo, entre ellos, don Carlos de Sigüenza y Góngora, y la van a bombardear a preguntas, y ella va a contestar, muy por encima del nivel de ellos, con términos científicos, este, con, con gracia, se puede decir, con gracia, y, ella quiere seguir aprendiendo, y deja a todo mundo impresionado, entonces, va, va a tener el favor, del, del, del Virrey, va a tener el favor del, del Virrey, y de la Virreina, ¿sí? En este caso, de, el Virrey, eh, Antonio Sebastián de Toledo, y, la Virreina va a tener amistad, muy cercana con ella, Leonor de Carreto, entonces, ella quiere estudiar, pero no se le permite, no se pueden romper esas reglas, insisto, ¿por qué? Porque es una mujer, y una mujer no está hecha para estudiar, una mujer está hecha para las labores domésticas, para estar en su, en, en su casa atendiendo a sus hijos, entonces, lo que hace Sor Juana, ¿sí? Por medio de su confesor, le sugiere que entre a la vida conventual, porque ella dice, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, yo no nací para esto, yo lo que quiero es estudiar, entonces su confesor la, la convence, y va a entrar con las carmelitas descalzas, al convento de Santa Teresa, el problema es que las carmelitas descalzas tienen mucha rigidez en sus reglas, de hecho ellas, por ejemplo, tienen que rezar cada tres horas, ¿sí? Cada tres horas, incluida la noche, entonces, es dormir dos horas y media, y luego despertarte y rezar, y luego dormir dos horas y media, y despertarte y rezar, y así por el estilo, no aguantó, Sor Juana, no aguantó, no resistió, entonces, pide que la cambien, ¿sí? Y logran que ella ingrese al convento de San Jerónimo. Al principio, bueno, hay que pagar, hay que dar una dote, no se sabe bien de dónde llegó esa dote, pero es probable que su mamá la haya pagado, porque su mamá heredó los bienes del abuelo, la hacienda que tenían, y tierras que tenían allá en Nepantla, y es probable que ellos hayan pagado esa dote, ¿sí? Entonces, ahí en San Jerónimo, la vida conventual es más relajada, le permiten tener, amigos, es que suena como curioso, pero estamos hablando de 1660, 1670, le permiten tener libros, empezando porque, pues casi nadie tenía libros, su abuelo sí tenía, pero casi nadie tenía libros, y sobre todo libros científicos, estamos hablando del tiempo de Copérnico, estamos hablando de adelantos en la ciencia allá en Europa, y ella posee libros científicos, ¿sí? Es más, ella su celda, ahí en San Jerónimo, era de dos pisos, y le permitían tener una esclava, ella tenía una esclava, ella era de color, ¿sí? Tenía su esclava, Sor Juana, y en ocasiones le permitían que una de sus hermanas, se pudiera quedar con ella, o sea que no era tan rígido, no era tan rígida, no era tan estricta la orden, ella les digo, va a escribir, va a escribir muchas loas, va a escribir villancicos, va a escribir obras de teatro, ¿sí? Entonces, hay un cambio de virrey, va a estar Pallo Enríquez de Rivera, y su esposa, María Luisa Manrique, ¿sí? La virreyna, no, va a estar encantada, con Sor Juana, va a estar encantada con Sor Juana, entonces, esto es porque cuando, cuando llega Pallo Enríquez de Rivera, ella escribe, ¿sí? un, vamos, para darle el recibimiento, un texto que se conoce como el Neptuno alegórico, y va a ser de tal perfección, y va a causar tal impacto, que a partir de ahí, la virreyna, María Luisa Manrique, la va a estar visitando, ¿sí? Y posteriormente, se va a llevar su obra, mucho de su obra, se la va a llevar a España, y allá en España, va, la virreyna va a editar, la poesía, ¿sí? de Sor Juana, y la van a conocer, primero allá, que aquí, entonces, así como les digo, llegó el Quijote, llegaba en barco, pues así llegó la obra de Sor Juana, así llegó la obra de Sor Juana en barco, llegó al virreyna, porque primero se editó en España, y entonces, ya llega aquí, pero en España había causado conmoción, de que una monja, escribiera con tal belleza, pero aparte, ella empieza a recibir dinero, se empieza a recibir dinero, desde su Neptuno alegórico, empieza a recibir dinero, por parte del virrey, porque le piden, pillancicos, le piden loas, le piden poesía, etcétera, y le pagan, y aquí es, donde amigos, entra, como que, esta idea, a ver, yo lo voy a decir con mucho respeto, con todo el respeto que, que merecen, amigos, se ha hablado mucho, de homosexualidad, en el caso de Sor Juana, nunca se ha demostrado, nunca se ha demostrado, dicen, es que tenía moríos con la virreyna, no se ha demostrado, es que hay escritos, de Sor Juana, donde, ella declara su amor, habla de una mujer, y le está diciendo, qué bellos ojos, qué bello cabello, etcétera, con palabras de Sor Juana, lo que indica, que sí, ella, tenía esa preferencia sexual, amigos, era tan famosa, Sor Juana Inés de la Cruz, y ganaba, ganaba dinero, Sor Juana, que muchos, muchas personas, le pedían cartas, entonces, yo, un joven enamorado, no sé escribir, tan bellamente, como Sor Juana, voy con Sor Juana, y le digo, por favor, escríbeme una carta, para mi novia, ¿sí? Entonces, Sor Juana, la escribía, y cobraba, por esa carta, cobraba, por esa poesía, entonces, eran textos de Sor Juana, escritos para una mujer, pero que habían sido a petición de un hombre, no estamos con esto negando, esa posibilidad de homosexualidad de Sor Juana, que es lo de menos, o sea, realmente es lo de menos, yo lo comento por esto, licenciada y amigos, lo comento por esto, porque, mi opinión personal, es que Sor Juana, está mucho, mucho más arriba, mucho más allá, de su simple preferencia sexual, si ella tenía, esa preferencia, lésbica, y lo vivió, y lo disfrutó, que bueno, felicidades, excelente, que bueno, no nos vamos a espantar por ello, pero eso no es lo que hace trascendente a Sor Juana, a Sor Juana le hace trascendente su inteligencia, le hace trascendente su defensa, y que ahorita vamos a hablar de eso, del derecho que tiene la mujer de aprender y de estudiar, su gran habilidad para escribir, su gran creatividad, eso es lo que va a hacer grande a Sor Juana, si Sor Juana llegó a tener un amorío con la virreina, con las virreinas, eso es lo de menos, realmente eso es lo de menos, y lo digo por esto, amigos, amigas, hay ciertos grupos, que de pronto enarbolan la imagen de Sor Juana, como un emblema, o como un símbolo, de homosexualidad, que es muy respetable, y más se los digo, soy psicólogo, entonces yo no tengo ningún problema con ello, tengo excelentes amigos y amigas homosexuales, no tenemos problema con ello, pero el hecho de que tomen a Sor Juana, como si ese fuera el valor de Sor Juana, y no están tomando en cuenta, lo grandioso de Sor Juana, que es su obra, vamos, yo he citado en algunas ocasiones, yo fui a muchas conferencias con Carlos Monsiváis, y Carlos Monsiváis era homosexual, y qué, o sea, y qué, es una gran pluma mexicana, si Salvador Novo también lo era, y una gran pluma mexicana, es lo de menos sus preferencias, sino lo que aportan, lo que heredan, como grandes intelectuales, entonces, creo que ahí, nos hemos equivocado algunas ocasiones, en el caso de Sor Juana, y hacer como demasiado ruido, es que tenía relaciones con la Virreina, empezando, empezando, amigos, porque solamente podían recibir visitas, en un espacio llamado locutorio, y que había un enrejado, un enrejado de madera, y nunca estaban solas, nunca, nunca estaban solas, y las visitas solamente podían llegar al locutorio, entonces, pues no, no había opción, no había chance, así de plano, no lo había, aunque fuera la Virreina, estaba en el locutorio, y siempre había otra religiosa presente, entonces, no es por ahí, no es por ahí, les digo, y si fue, pues ojalá, lo haya vivido, y lo haya disfrutado, ojalá, eso no es lo importante de Sor Juana, entonces, yo creo que, tenemos que aprender de, de esto que viene a continuación, de esto que viene a continuación, y es que, era tal la inteligencia de Sor Juana, tal el conocimiento de Sor Juana, que llega a tener, poco más de cuatro mil libros, cuando los libros eran cotizadísimos, cotizadísimos, ahorita, bueno, se imprimen millones de libros, y tenemos libros de texto gratuitos, y hay libros en todas partes, en aquellos años no, y tener más de cuatro mil libros, si, imagínense, pero aparte, tenía telescopios, tenía instrumentos científicos, tenía instrumentos musicales, le encantaba la música, entonces, era, no sé, yo quisiera imaginarme, la celda, pues, las habitaciones de Sor Juana, porque tenía, de hecho, en un espacio, estaba su biblioteca, en otro espacio, era su habitación, en otro espacio, era, como una especie, de recibidor, y el otro espacio, era la recámara de su esclava, entonces, estaba bien acondicionada, Sor Juana, y se dedicaba a estudiar, se dedicaba a estudiar, pero volvemos a lo mismo, tenía tal fama Sor Juana, era famosa en España, a raíz de que la primera virreina, publica sus obras, mucha gente quiere conocer a Sor Juana, le encargan muchos trabajos a Sor Juana, ¿sí? Ella lo está disfrutando, pero, esto le va a provocar, enemigos, y obviamente, los enemigos, pues, son, como, como dijéramos, la misma Sor Juana, lo dice, claro, con sus palabras, no las recuerdo, textualmente, pero decía, la, la gente, no envidia, el, lo material, envidia la inteligencia, ¿sí? Pues, refiriéndose a ella misma, ¿sí? De que envidiaban su inteligencia. Y, entonces, el primero de ellos, pues, va a ser su confesor, ¿sí? Va a ser su confesor, que, que va, eh, va a, era Manuel, ay, se me olvidó ahorita el nombre de, de su confesor, ahorita lo, 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 tengo aquí, lo checo en algunas pequeñas notas, este, el padre Núñez de Miranda, él es el confesor, y él es el que le va a decir, que ya se deje, de esas cosas mundanas, que si quiere escribir, escriba únicamente cosas de Dios, porque, está perdiendo el tiempo, en, en escribir cartas de amor, en escribir sonetos, y, y le llama mucho la atención, ¿sí? Para ese tiempo, para ese tiempo, hay un, teólogo, por así decirlo, portugués, Antonio Vieira, que va, a, publicar un sermón, va a publicar un sermón, entonces, Sor Juana, ¿sí? va a contestar, el sermón, donde se habla, de cuáles, fíjense amigos, ¿eh? Qué interesante es esto, cuál es, la principal, eh, se me fue la palabra, la principal, como virtud, o la principal, eh, herencia, de Jesús, ¿sí? De Jesús de Nazaret, entonces, Antonio Vieira, dice, que lo más grande, que nos dejó Jesús, fue, su cuerpo, convertido, en, en, en pan, ¿sí? Para poder hacer la comunión, que eso fue lo más grande, que dejó Jesús, entonces, le contesta, Sor Juana, y este, Vieira, era muy famoso, muy connotado, muy respetado, y Sor Juana, le contesta, le dice, no, lo más grande, que nos dejó Jesús, fue libre albedrío, la libertad, para pensar, eso es lo más grande, que nos dejó Jesús, ¿por qué? Porque Jesús, si repasamos, la historia bíblica, pues rompió, con los cánones, de, que estaban impuestos, en, en su mundo, en su, en su región, rompe con esos cánones, porque piensa, de manera distinta, entonces, Sor Juana, lo argumenta, y dice, Jesús, Jesús nos deja, lo principal, que nos deja, entre muchas cosas, es ese libre albedrío, no, amigos, no, 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 esto, se puso, tremendo, ¿sí? Cuando el obispo de Puebla, Manuel Fernández, ajá, firmando como, Sor Filotea, ¿sí? Le hace una crítica, a Sor Juana, pero tremenda, tremenda la crítica, de que, ¿cómo se atrevía a decir eso? Que ella era una mujer, y que, y que era religiosa, y que tenía que dedicarse únicamente a las labores del convento, eh, o sea, la, la, la pone pinta, a Sor Juana, híjole, pues, ahora sí que salió, totalmente Sor Juana, y, en la respuesta, a Sor Filotea de la Cruz, va a ser una defensa, yo, yo se las recomiendo, amigos, la pueden encontrar rápido en internet, lean, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, de Sor Juana, en el de la Cruz, este, donde le contesta, y le argumenta, y platica ella su vida, ¿sí? o parte de su vida, y donde, ella exige, ¿sí? ese derecho, como mujer, de aprender, de estudiar, de crecer, de prepararse, de que no por ser mujer es inferior, de que no por ser mujer, no, no pueda tener acceso a la preparación y al estudio, de tal forma que el mismo Octavio Paz, que es nuestro Nobel, o el mismo Octavio Paz, posteriormente va a escribir una, una excelente biografía de, de Sor Juana, y pues va a decir, todo esto es feminismo, sí, sí es feminismo, pero todavía no existía ese movimiento, por eso, ahorita, la toman como feminista, no, 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 no era tanto el feminismo, como lo estamos concibiendo ahora, que es más equidad de género, etcétera, no, era la defensa de la mujer, pero era su propia defensa, porque, porque, en la carta de, de Sor Filotea de la Cruz, la respuesta, le digo que, que da a Manuel Fernández, de Santa Cruz, es un ataque directo a ella, y ella se va a defender, esto, ¿qué es lo que va a ocasionar? ¿Sí? que, este círculo, de, de intelectuales, o de supuestos intelectuales, se van a ir sobre de ella, y precisamente, su confesor, eh, el padre, Núñez, Núñez, Núñez de Miranda, la va a reprender, muy fuertemente, la va a presionar, para que, se deje de escribir, o sea, ya deje de escribir, se dedique a la vida conventual, ¿sí? Y, para ese tiempo, se va, a, hay una hambruna, en la Ciudad de México, va a haber un, un levantamiento, en 1692, un levantamiento, un levantamiento popular, ¿sí? este, en contra del gobierno, virreinal, porque no hay alimentos, hubo sequía, si no hay alimentos, entonces, eh, su confesor, le va a ordenar, que, venda su biblioteca, que venda su biblioteca, y que el dinero, lo reparta, entre los pobres, su juana, se va a quedar con, solamente un puñado, de libros, todos ellos, de oraciones, eh, religiosas, todos sus instrumentos, científicos, sus brújulas, telescopios, todos sus instrumentos musicales, eh, todo lo va a tener que vender, por órdenes, de, del confesor, y se dedica únicamente, a, a la vida como, como religiosa, eh, fue el castigo, por haberse defendido, y la obligan, a firmar, un, un, una solicitud, de perdón, ¿sí? unos documentos, que va a firmar, Sor Juan Enés de la Cruz, amigos, con su propia, sangre, se va a perforar, un dedo, suponemos, y los va a firmar, con una frase, lapidaria, totalmente, yo, la peor, de todas, o sea, así fue, el ataque psicológico, así fue, la, la agresividad, contra Sor Juana, que ella acabó, reconociéndose, ¿sí? Yo, la peor de todas, con su propia, sangre, así callaron, a Sor Juan Enés de la Cruz, ¿sí? Poco después, va a haber una, una epidemia, de tifo, aquí en la Ciudad de México, va a causar, muchos estragos, esta epidemia de tifo, ella, se propone, como voluntaria, porque el tifo, llega al convento, a armar, en un pequeño hospital, en el convento, y ella se dedica a atender, a, a otras religiosas, que están enfermas de tifo, hasta que ella misma, eh, se enferma, y va, a fallecer, en la madrugada, del 17 de abril, de 1695, ¿sí? Va a fallecer, la gran, la gran Sor Juana, Inés de la Cruz. Entonces, son dos grandes personajes, yo, hubiera querido, se nos fue el tiempo, yo hubiera querido hablar, de don Juan de Palafox, pero es para la próxima semana, pero son grandes personajes, Juan Ruiz de Alarcón, y señor Juan Inés de la Cruz, grandes personajes, reinales, pero nacidos, en lo que ahora es nuestro territorio, que le dieron, ese brillo, y ese lustre, sí, a, a lo que se hacía en América, rivalizando, con las más grandes plumas, con las más grandes plumas, los más grandes escritores, estamos hablando del siglo de oro español, de las letras españolas, y rivalizando con ellos, ¿sí? Tanto Juan Ruiz de Alarcón, que tenía la desventaja, les digo, de su aspecto físico, y Sor Juana, la desventaja de ser mujer. Entonces, son dos grandes personajes, que hay que reconocer, que hay que reconocer siempre, ¿sí? Y este, y sentirnos orgullosos, orgullosos de ellos, entre muchos más, hay muchos más personajes de ese tiempo, pero bueno, decidimos resaltar, en lo particular, a ellos dos, al paso de los años, cuando López Portillo, es presidente, Margarita, su hermana, van a hacer una investigación, supuestamente, van a encontrar los restos de Sor Juana, no está comprobado, que sean los restos de Sor Juana, actualmente, el claustro de Sor Juana, o antiguo convento de San Jerónimo, es una universidad privada, y, algo que, yo lo comento así, bien rápido, bien, bien rápido, algo que también, tenía excelencia Sor Juana, sí, es que era una, excelente, cocinera, porque ahí en San Jerónimo, se preparaban, solas la comida, entonces, a pesar de que tenía una esclava, que le ayudaba, se preparaba la comida, y se ayudaban, ante todas, a preparar la comida, y era una excelente cocinera, y amigos, un familiar, de la licenciada Doris, alguna ocasión, tuvo la oportunidad, de conseguir, el recetario de cocina, de Sor Juana Inés de la Cruz, que, que, se encontró, y se rescató, y se imprimió, y si ustedes, quieren, lo pueden conseguir, el recetario de cocina, de Sor Juana Inés de la Cruz, y alguna ocasión, se lo obsequié, a un familiar, de la licenciada Doris Alejandro, se llama, un excelente cocinero, y no se me olvida, que una ocasión, después del obsequio, que le hicimos, nos invitó, a probar una receta, de Sor Juana Inés de la Cruz, se acordará, licenciada, claro, claro que sí, y nos ambientó el lugar, sí, era una casa, pero nos ambientó el lugar, con música, música virreinal, velas, y, y siguiendo exactamente, la receta, de Sor Juana Inés de la Cruz, qué rica comía, qué rico comían, las, las jerónimas, definitivamente, qué rico comían, y este, y bueno, pues es parte, de la herencia, que nos deja, tanto Juan Ruiz, como Sor Juana, licenciada. Muchas gracias, profesor, sí, es, es tremendo, lo que sucedió, con, con Sor Juana, de hecho, usted lo comentaba, que, el obispo de Puebla, Manuel Fernández, de Santa Cruz, este, estuvo, con esta situación, de, que, era, este, bueno, él escribía, como, Sor Filotea, Sor Filotea de la Cruz, pero, yo tenía entendido, profesor, que él, él, el obispo, le encargó, su opinión, sobre un famoso sermón, del padre jesuita, portugués, Vieira, y eso fue pronunciado, cuarenta años antes, entonces, como fue un encargo, ella jamás, pensó, que lo iba a publicar, y este obispo, lo publica, y hace una, un prólogo, con ese seudónimo, entonces, fue como un, así como una encerrona, así, una trampa, sí, totalmente, totalmente, porque ella jamás sabía, que se iba a publicar, y en sí, fue la carta, atenagórica, es precisamente, en alusión, a Atenea, la diosa griega, de la sabiduría, ¿no? entonces, fue, fue terrible eso, porque sí fue un golpe, un golpe, mortal, porque sí fue así, de ahí ya no se levantó, de ahí ya no se levantó, porque sí, todos le dieron la espalda, ¿no? y pues sí, ella le contesta, ¿no? a Sor Filotea, y pues, amigos, lo pueden buscar, y de hecho, pueden, este, encontrar un libro, este, que habla precisamente, de Sor Juana Inés de la Cruz, así se llama, Sor Juana Inés de la Cruz, la mejor de todas, de Felipe Ávila, y, pues, contestando el maestro Felipe Ávila, a la misma frase de Sor Juana, yo la peor de todas, y el doctor Felipe Ávila dice, no, es la mejor, la mejor de todas, así es, y pues, nos vamos, nos vamos, amigos, les recordamos, que el próximo sábado, estaremos, allá en, Ezequiel Montes, Querétaro, este, profesor, adelantito de San Juan del Río, de Tequisquiapan, ahí está Ezequiel Montes, en la Feria Internacional, del Libro Infantil y Juvenil, sí, que, este, bueno, se va a estar, a las 6.30 de la tarde, en el kiosco del Jardín Principal, por allá los vemos, no se les vaya a olvidar, así que, este, esperamos encontrarlos por allá. Ahí está ideal para hacer una banquetera, en el kiosco del pueblo, o sea, que más queremos, licenciada, vamos a estar con nuestros amigos, ahí en Ezequiel Montes. Pues, ahora sí, ahora sí, nos vamos, ¿alguna otra cosa que se nos olvide, profesor? No, creo que no, bueno, saludar a los niños, amigos, perdón, le robo un minuto, licenciada, este, ya sé que nos van a cobrar más, pero los niños que nos visitan, el Palacio de Minería, ya fue su cuarta sesión, yo, yo sigo impresionado, con el conocimiento de los niños, sí, ayer que tuvimos la sesión ahí en Palacio de Minería, amigos, los niños preguntando sobre los bonos, Jekyll, preguntando en qué momento surge la identidad nacional, bueno, preguntas que caray, yo, yo me asombraba, del conocimiento de historia que tienen los niños, ya viene la última sesión, de este domingo noche, ya será la última sesión, pero igual, Palacio de Minería nos está diciendo que ojalá podamos organizar otro curso para, para los niños, porque fue un éxito, este, y la verdad, como saben de historia, un abrazo para todos ustedes que sé que nos están escuchando, y, pues, nos vemos el viernes, hay un Palacio de Minería, esta licenciada. Sí, nos vemos, nos vemos este viernes diecisiete, y Luis Nava dice que está en el Golfo de México, ahorita, bueno, nos saluda desde allá, desde el área de las plataformas petroleras, y también nos menciona que sí puede hacer una, un episodio de, este, acerca del, el petróleo, perdón, es que la garganta de repente se me cierra, del petróleo mexicano. Hay mucho que platicar del petróleo mexicano, claro que sí, un abrazo a todos nuestros amigos ahí en las plataformas. Bueno, pues ahora sí, nos vemos, gracias Eva Herrera, por allá nos vemos el viernes, cuídense mucho, y, estamos, en constante, constante comunicación, con varios de ustedes, hasta luego. Gracias, gracias por escucharnos amigos, un abrazo, ahora sí nos vamos, profesor, vámonos. Esta fue una transmisión más de Urus Radio, los esperamos el próximo lunes a las diez de la noche, hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.